El secretario de seguridad Omar García Harfuch fue intervenido hoy quirúrgicamente. Fue todo programado, él se encuentra estable, me parece que ya lo dieron de alta del hospital donde se encontraba para sacarle algunas esquirlas que le habían quedado en el cuerpo después del atentado que sufrió el 26 de junio. El secretario Omar García Harfuch fue víctima de una emboscada, recordará, cuando junto con sus escoltas circulaba en el cruce de las calles Monte Blanco y Sierra Nevada, en la colonia Lomas de Chapultepec, un grupo armado los interceptó, le disparó en varias ocasiones, el secretario resultó herido, fue llevado a un hospital, ingresó al quirófano, en ese atentado dos policías murieron y una mujer que circulaba por la zona en su auto particular. Este fue el momento del ataque contra García Harfuch en junio del año pasado. García Harfuch en junio del año pasado. García Harfuch en junio del año pasado. Ya vimos lo que pasó afuera, hay algunos videos, hay testimonios, hay grabaciones suyas dando algunas órdenes después del atentado. Secretario, ¿pero qué pasó al interior de la camioneta? Volteo y veo cómo se cierra la camioneta, la de tres y media toneladas, blanca. Y todavía no alcanzaba a frenarse completamente y ya estaba tronando el primer impacto del lado derecho en el parabrisas, en el parabrisas frontal de la Suburban. Uno seguido de muchísimos más. Muchísimos más. Muchísimos, sí. Muchísimos más. Usted de inmediato dijo, ¿vieron por mí? Sí. ¿De inmediato? Sí. ¿Por qué? Porque, mire, fue muy rápido. Hoy yo digo que sí me di cuenta, o sea, cada tres meses. Pero desde que vi la camioneta, pues no era normal. Era una hora que, pues, no hay nadie, prácticamente. O sea, sí ves vehículos, sí ves, pero no... Justo pasando el tope, ahí en esa calle hay un tope que obliga que la camioneta se frene. Creo que es de los poquitos y no es que el único tope que hay en esa bajada. Entonces, cuando frena la camioneta es cuando se atraviesa la camioneta y, pues, esas no son casualidades. Truena el primer impacto fuertísimo, que es el que más me acuerdo del primero, por obvias razones. Truena como a esta altura y, pues, se siguen todos los demás. Se siguen todos los demás. Bueno, esto fue en junio. El secretario ingresó esta mañana al hospital para ser intervenido quirúrgicamente y retirar de varias partes de su cuerpo esquirlas de bala derivados de este atentado. Se informó que se encuentra totalmente recuperado, que él decidió ya someterse a la cirugía de la que, entiendo, ya salió o estará por salir del hospital y reintegrarse lo más rápido posible a sus actividades. La jefa de gobierno dijo que la intervención fue algo menor y que se encuentra muy bien. Y, efectivamente, él se encuentra muy bien. Ya nos lo han confirmado por parte de la dependencia. Un abrazo al secretario y pronta recuperación.